Hola, ¿qué tal están? El desarrollo de la conciencia moral. Evidentemente, en este vídeo se puede hablar de muchas cuestiones referentes a la ética o la moral, por ejemplo, los sentimientos morales, las virtudes morales, las normas morales, la conciencia moral, etc. Pero hay un punto de inicio crucial, definitivo, que es el desarrollo de la conciencia moral, según el psicólogo Lorenz Colbert. Colbert dividió, diríamos, en una teoría, el proceso de desarrollo moral en tres fases, que son la fase preconvencional, la convencional y la posconvencional. Podemos decir que, según este psicólogo, estas tres fases o niveles se van alcanzando a medida que cada sujeto va creciendo y aprendiendo. Dentro de la fase preconvencional, pues hay una primera etapa en la que se respetan las normas por obediencia y también, fundamentalmente, por temor al castigo, y una segunda etapa en la que se aceptan las normas que favorecen los intereses personales. Una fase posterior es la denominada fase convencional, en la que se cumplen las normas por el deseo de agradar a los demás y que también, en una segunda etapa de esta fase convencional, pues también se aceptan las normas porque se considera necesario comprometerse con el interés general de la sociedad. Y, por último, está la fase posconvencional, en la que, en la primera etapa, se aceptan las normas de la cultura propia porque son un claro resultado del consenso, pero también se entiende o se comprende que otros pueden tener otras normas diferentes. Y en una segunda etapa, de esta fase posconvencional, pues también se entiende que hay principios morales universales que están por encima de cualquier norma y que deben ser respetados por todos, podríamos decir. Realmente, la moral o la ética supone ser libres, ciertamente, para elegir entre varias opciones y eso es un privilegio exclusivo de los seres humanos. En la vida tenemos infinidad de oportunidades de desarrollar conductas diferentes, de tomar decisiones diferentes, diversas y diríamos que esa es la gran virtud de la experiencia humana. Diríamos que el gran beneficio que tenemos al ser libres. Pero eso también implica una cierta responsabilidad en lo que decidimos. Tenemos una responsabilidad mayor, mucho mayor, que la de los animales, que se guían por los instintos, fundamentalmente. En ese sentido, lo que hagamos puede ser bueno o malo o puede ser indiferente también. Y eso tiene su repercusión, tiene sus consecuencias también. Por otra parte, como ya decía también Ortega y Gasset, con cada elección, al elegir en cada momento lo que queremos hacer o ser, pues estamos también construyéndonos a nosotros mismos, sin ninguna duda. Por tanto, tenemos necesidad, en general, de unas referencias que nos guíen en nuestras decisiones, en nuestras acciones, a la hora de elegir, de juzgar y también de determinar cuáles van a ser nuestras acciones. Y también saber, de una forma clara, si las acciones de los demás son correctas o incorrectas, etc. En este sentido, está claro que intervienen también los sentimientos morales. Por ejemplo, en la ética emotivista de David Hume, este gran filósofo empirista, pues la moral es una cuestión de emociones y de sentimientos, más que de razón. En ese sentido, con el sentimiento moral, nos sentimos inclinados a aprobar una conducta o a desaprobarla, simplemente porque sentimos que es una mala conducta o sentimos que es una buena conducta, en el caso de que la aprobemos. En este sentido, por ejemplo, si ha habido un acto desinteresado en la salvación de una persona, por ejemplo, que iba a morir ahogada, todos reconocemos que ha sido un acto altruista, positivo, bueno, etc. Y, por ejemplo, en el caso de un crimen o un asesinato o un homicidio, pues realmente, en estos casos, pues también consideramos que ha sido un acto absolutamente negativo, salvo que sea en defensa propia, como es lógico. Podemos decir el acto de matar a una persona, me refiero. Los sentimientos morales, por tanto, son el sustrato afectivo sobre el que se basa o sobre el que se fundamenta. Nuestra distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo apropiado y lo inapropiado, incuestionablemente. Por otra parte, el término virtudes parece que ha quedado un poco, pues, desfasado a nivel, diríamos, lingüístico, pero realmente las virtudes son las buenas conductas, son los hábitos buenos, podríamos decir, que adquieren las personas y que predisponen a hacer lo correcto, lo bueno, desde un punto de vista moral. En contextos, por supuesto, y circunstancias muy diversos. Realmente, ejemplos de virtudes morales son, precisamente, la honradez, la generosidad, la sinceridad, la paciencia, la humildad, la compasión, etc. Por otra parte, las virtudes tienen su contraparte o sus opuestos, como son los vicios, que, al contrario de las virtudes, como es perfectamente entendible, predisponen a hacerlo incorrecto, es decir, lo que es moralmente negativo o reprobable. En este orden de cosas, está claro que, por ejemplo, son necesarias las normas morales. Las normas son un tipo de reglas que ordenan nuestra conducta, indicándonos qué debemos hacer y qué no, y está muy bien porque regula nuestra conducta con matices, que nosotros podemos realizar también, y existen normas de muy diversos tipos. Por ejemplo, están las normas morales, también existen las normas legales, las sociales y las religiosas. Y podemos decir que lo que distingue las normas morales de las legales es que las normas legales son coercitivas, son coactivas. En cambio, las normas éticas no son coercitivas, pero diríamos que influyen en nuestra conciencia ética, influyen en nuestra capacidad de actuar y, realmente, la propia persona es la que tiene que juzgar si ha cumplido con las normas éticas o no. Y, además, también hay que decir que las normas legales se basan, en gran medida, en las normas éticas, también, a su vez. Con la diferencia que antes he puesto de manifiesto, que las normas legales son coactivas y las éticas no, aunque obligan en conciencia, podríamos decir. Lo que sucede es que la conciencia es algo subjetivo, personal, y, en ese sentido, está en otra dimensión valorativa, diferente a lo que representan las normas legales o las leyes, podríamos decir. En cuanto a la conciencia moral, pues, es la capacidad o la facultad que poseemos los seres humanos con las que captamos los principios generales que definen lo que es bueno y lo que es malo y podemos decir que no nacemos con la conciencia moral plenamente desarrollada. Hay que educarla, diríamos, si se educa, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, para que, de esa manera, sigamos una buena conducta y eso, pues, sea algo positivo para la propia vida de cada sujeto. De hecho, una conciencia moral y amadura es capaz de juzgar la conducta propia y la de los demás, aplicando a casos concretos los principios generales por los que diferenciamos o por los que distinguimos lo bueno de lo que no lo es. Ciertamente, sobre estas cuestiones, hay muchísimos textos, muchísimos libros y artículos, infinidad de ellos, que podríamos tomar como ejemplo para explicar mejor esta cuestión del desarrollo moral. Pero me voy a fijar solamente en tres textos que creo que son suficientes para dar una idea general de lo que quiero expresar o decir. El primero está tomado del Tratado de la Naturaleza Humana, del filósofo británico-escocés, concretamente David Hume, su primer gran libro de filosofía, del que luego fue relaborando partes para crear nuevos libros como sea la investigación del conocimiento humano, etc. Realmente, el propio Hume, que era un emotivista y era un empirista, y era un pensador también utilitarista, dice en un fragmento del libro lo siguiente, referido a la base de las distinciones morales. El vicio y la virtud, escribe Hume, no pueden ser descubiertos simplemente por la razón o comparación de ideas, tan solo mediante alguna impresión o sentimiento que produzcan en nosotros podremos señalar la diferencia entre ambos. ¿Por qué será virtuoso o vicioso una acción, sentimiento o carácter, sino porque su examen produce un determinado placer o malestar? Por lo tanto, al dar una razón de este placer o malestar, explicamos suficientemente el vicio o la virtud. Al final, dando explicación de lo que sentimos ante un acto, o comportamiento o conducta, pues ya definimos o determinamos si es bueno o malo a través de los sentimientos, y no a través de la pura razón, o de la razón como pensaba el mismo Kant, otro gran filósofo del siglo XVIII, que aunque fue influido por la lectura de Hume, realmente le despertó del sueño dogmático, y le impulsó a desarrollar una filosofía trascendental, diríamos un criticismo trascendental, un criticismo en definitiva, que se basa en la integración de lo empírico con, diríamos, con su sistema apriorístico también, lo empírico y lo propio de la razón, o la razón y los sentidos. Diríamos que el sistema kantiano es una mezcla de empirismo y racionalismo. Otro texto que también puede ser suficiente para aclarar más lo que yo quiero expresar es el siguiente, uno que se titula Heteronomía y Autonomía Moral, que está en agrega.juntadandalucía.es. En este texto se dice lo siguiente, ¿Eres una persona moralmente autónoma, o por el contrario eres dependiente, heterónoma, por lo que respecta a la moral? He aquí otra importante cuestión referida a la ética. Si tomas tus propias decisiones éticas basándote en tus criterios de forma autónoma, podríamos decir que gozas de autonomía moral. Para Kant ese es el distintivo de la verdadera ética. Por el contrario, la persona heterónoma no toma sus propias decisiones, actúa de conformidad con la autoridad o con lo que dice la mayoría. No es por lo tanto un sujeto libre y racional que sigue sus propias normas, que eso sería lo que pretende el propio Kant con su ética deontológica o del deber por el deber. Es una ética que se basa en la razón y que no se basa en los sentimientos y en las emociones y en las inclinaciones, porque si se basa en las inclinaciones, según Kant, no sería una ética categórica, una ética propia del imperativo categórico, una ética rigurosa basada en la razón, sino una ética relativista, una ética, que podemos decir, materialista, en cierto sentido, indudable. Porque no habría una norma fija de actuación para nadie, porque todo dependería de las circunstancias, de las situaciones, de los sentimientos de cada persona en cada momento, y no habría una adecuada armonía en las conductas, una armonía social mínima, por lo menos, que a respetar a los derechos de los demás, sino que los derechos de los demás quedarían, diríamos, pues frente al azar de las decisiones de las personas, que no tendrían unas reglas de conducta mínimas para comportarse. En ese sentido, la razón establece unos parámetros básicos de comportamiento que todos tienen que cumplir para que se respeten los derechos de todos. Y esto desaparecería con éticas materialistas, políticas éticas de otro tipo, que no son las propias de Kant, que es una ética de la razón. En cualquier caso, por otra parte, Kant también insiste en el sapereudo, atrévete a pensar por ti mismo, a razonar por ti mismo, y a ser responsable en tus actos y en tus decisiones, lógicamente, aprovechando tus posibilidades, pero sin, diríamos, faltar el respeto a los demás, y respetando siempre la dignidad de todas las personas. A partir de ahí, cada persona libre puede hacer absolutamente lo que quiera, hay infinidad de posibilidades en la vida, siempre que se cumplan las leyes, se respeten las normas, las normas éticas también, y eso es lo que plantea el propio Kant, de una forma muy resumida. También, por supuesto, sobre los sentimientos morales, hay muchos textos escritos, infinidad de ellos, artículos, libros, etc., ensayos, etc. Pero, realmente, este fragmento del país, del año 2016, puede ser suficiente para clarificar algunas cuestiones más en relación con, diríamos, los referentes de la moral y también en relación con el desarrollo moral. El texto se titula La corrupción de los sentimientos morales y dice, El abandono consciente de los perdedores de la crisis económica y la justificación de la desigualdad de renta fue considerado ya por el filósofo Adam Smith no sólo como moralmente reprobable, sino también como destructivo para el propio sistema. En palabras del propio Smith, sacadas de su teoría de los sentimientos morales, esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde, es la principal y más extendida causa de corrupción de los sentimientos morales. Aquí, en este fragmento de Adam Smith, este gran economista y filósofo también, gran amigo, por otra parte, de David Hume, los dos eran grandes amigos, pues, realmente, es un texto muy profundo porque, efectivamente, todos tenemos derecho a una vida con suficientes medios económicos para poder vivir con dignidad. Y esto, en el siglo XVIII, pues, era una utopía, una ilusión para una gran parte de la gente, para la mayoría, diría yo. Está claro. Y había muchísima pobreza en Europa, en el mundo, etc. Y, en ese sentido, Adam Smith, pues, insiste en que no se puede ignorar o despreciar a las personas pobres e idolatrar a los ricos y poderosos. Y, claro, eso lo que hace es, como dice él, corromper o echar tierra sobre los sentimientos morales, como dando, pues, una indicación de que lo único que vale es la fuerza, es el poder sobre los demás, es la dominación sobre los demás para conseguir los objetivos propios. Y, de esa manera, pues, se produce la guerra de todos contra todos, el sálvese quien pueda, que es lo que imperaba también, por supuesto, como hoy en día, en el siglo XXI, también imperaba en el siglo XVIII, por desgracia. Y eso, pues, vemos que, claro, efectivamente, la bondad, pues, queda como aniquilada, es considerada como algo propio de débiles, de personas excesivamente buenas, de infelices, etc. Y lo que es más valorado es, precisamente, la astucia, la maldad, a veces, o una maldad que no sea reconocida o que no sea, diríamos, considerada o captada por los demás y que produzca, pues, riqueza, etc. En definitiva, son sabias palabras del propio Adam Smith que, pues, nos advierte de lo que sucede cuando no se respetan las normas morales, cuando no hay una conciencia moral que se extienda a todos los miembros de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.